Hola, bienvenido a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para sales accionables. Empecemos. Hoy veremos el libro Hecho para que se pegue. El subtítulo es ¿Por qué unas ideas sobreviven y otras mueren? por Chip y Dan Hett. Chip Hett es un profesor de Stanford, graduado de la Escuela de Negocios. Da cursos sobre estrategias de negocios y organizaciones. Él es el coautor, junto con su hermano Dan, de tres libros. Dan Hett es un Senior Fellow de la Universidad de Duke que apoya a emprendedores sociales. Fundó la Academia de Cambio, un programa diseñado para potencializar a los líderes de los sectores sociales. Los hermanos Hett, con su primer libro Hecho para que se pegue, ¿Por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren? pasó dos años en las listas de los libros más vendidos en Business Week y estuvo en los top libros de negocios en Amazon, tanto para editores y lectores. ¿Quién tiene que leer este libro? Aquel que tiene una idea que compartir, el que esté interesado en saber por qué unas ideas pegan y otras no, directores de cine, ejecutivos de publicidad, emprendedores, empleados en el sistema de oleacracia, personas que quieran poner post en redes sociales. Primera destilación. Cualquier idea se puede crear para que se pegue. Las grandes ideas no siempre son un éxito. A menudo, incluso las magníficas ideas no tienen la recompensa y terminan acumulando polvo en el archivero. Y a veces las ideas mucho menos importantes corren como rumores y leyendas urbanas y se extienden como fuego imparable. Toma por ejemplo el pánico en los Estados Unidos por los dulces adulterados de Halloween. Millones de padres se preocuparon y se imaginaban villanos dando a sus niños un dulce mezclado, un veneno y una navaja de afeitar. Lo que no sabían es que era una leyenda urbana y de todos modos actuaron. Pero, ¿por qué estas historias se aceleran tan rápidamente y por qué son tan difíciles de parar? Aquí ocurren dos principios fundamentales. Son memorables y la gente está deseosa para pasarlos de boca en boca. Con estos dos principios, cualquier idea puede ser creada para que sea pegajosa y popular. Hace unos años en Estados Unidos, ciertos grupos de salud querían dar a conocer el hecho de que las palomitas de maíz en el cine, que eran preparadas con aceite de coco contenían altas cantidades de grasas saturadas, lo que es extremadamente no saludable. Si se les decía a los consumidores que una bolsa de palomitas de maíz contenían 37 gramos de grasa saturada, era ineficaz. El número era demasiado obsoleto y académico para que se les pegara a la gente. Entonces, las personas intentaron algo más pegajoso. Una bolsa mediana de palomitas con mantequilla en el cine obstruye más las arterias de grasa que un desayuno de huevos y tocino, un Big Mac y papas fritas en el almuerzo y una cena de carne asada con todos los adornos, todo esto combinado. Este mensaje super pegadizo se extendió y finalmente las principales cadenas de cine norteamericanas cambiaron del aceite de coco a otras más saludables. Segunda destilación. Ideas pegajosas tienen que ser simples. Es tentador tratar de explicar una idea tan a fondo como sea posible, pero cuando se trata de pegajosidad, demasiado detalle es contraproductiva. Mejor corta la idea a una simple declaración. Mucho detalle quedará olvidado. Mejor extrae la idea fundamental de todos los detalles y hazlo una declaración simple para que la idea sea más fácil de agarrar y entendible. Esto no significa rebajar el interés de la idea. El arte de la simplificación es encapsular la idea central al punto que cualquier persona puede entender sin cambiar el significado. Por ejemplo, las ideas de reporteros tienen que ser pegajosas para llegar a ser buenos titulares que capten la atención de los lectores y transmitan el significado de un artículo entero en tan solo unas palabras. Los periodistas saben que un mal título no conseguirá que lean todo un artículo, aunque sea de lo mejor. En el libro se menciona el gran ejemplo de la aerolínea Southwest Airlines y su eslogan es el siguiente, la aerolínea de las tarifas más económicas. Llevan décadas con este eslogan y hasta todas sus decisiones son basadas de esta idea. Un reporte largo y detallado de la aerolínea perderá la simplicidad y dejará de ser la aerolínea más económica. Tercera destilación. Las ideas pegadizas tienen que ser inesperadas. Al cerebro le gusta ahorrar energía y es por eso que andamos con el piloto automático. Esto significa que la información pasa por nuestra mente sin recordar nada. Lo hace inconscientemente, no ponemos atención a cosas familiares y predecibles. Cuando cosas familiares y predecibles se enfrentan a lo inesperado es cuando el encéfalo quita el piloto automático y entra el control manual. Lo inesperado recibe nuestra atención. Imagínate una aeromosa de vuelo que da la demostración estándar de seguridad previa al vuelo y los viajeros frecuentes a bordo conocen lo que va a decir como la palma de su mano y no ponen absolutamente ninguna atención. Pero si la aeromosa quiere poner freno a lo predecible y normal y declara, si bien puede haber 50 formas de dejar a su amante, pero aquí existe sólo una manera de salir de este avión. Todos a bordo le pusieron atención y al terminar las instrucciones de vuelo, todos le aplaudieron. Con la presentación de una idea de una manera inesperada o sorprendente, se pone la atención que se merece. Cuarta destilación. Las ideas que se pegan son concretas y descriptivas. La gente tiende a expresarse de una manera abstracta. Cuanto más sabemos acerca de un tema, más lo explicamos en términos abstractos. Esto pasa principalmente porque a la mayoría de las personas les es difícil ponerse en el lugar del oyente y no se preguntan cómo suena lo que la otra persona está oyendo. He aquí un clásico experimento que demuestra este efecto. Un sujeto fue instruido para tocar a cabo la melodía de una canción determinada, por ejemplo, de los cascabeles, sobre una mesa con sus dedos, mientras que otro sujeto escuchaba y trataba de adivinar el nombre de la canción. Sin embargo, los oyentes escucharon sólo los sonidos de la tabla. El que tocó la mesa escuchó la melodía en su cabeza. Los que estaban tocando la melodía con sus dedos estimaron que los oyentes adivinaran el 50% correctamente, mientras que la cifra real fue del 2.5%. El problema es que la gente tiende a olvidar que no todo el mundo sabe tanto acerca de un tema como ellos lo saben, aunque se trate de una melodía en su cabeza o los detalles de una idea. Todo se aplica a la comunicación verbal. Términos abstractos transmiten el mensaje casi tan bien como tocando en la mesa una melodía. Sólo mediante el uso de términos concretos y comprensibles podemos estar seguros de que el mensaje será entendido. Al mismo tiempo, a menudo es útil dar ejemplos o utilizar imágenes descriptivas para ayudar a transmitir un punto. Expresiones concretas, visuales y descriptivas no solamente son más fáciles de entender, sino también se pegan a la mente. Ser concreto significa evitar la paja innecesaria cuando se habla de las personas o eventos reales. Entre más concreta y mejor se describa una idea, es probable que se te pegue a la mente y sea transmitida a otros. Quinta destilación. La curiosidad hace que se les peguen las ideas. Los dos retos principales en la difusión de una idea están en el que se reciba el mensaje y que lo sostengan en la mente. Haciendo uso de la curiosidad puede ayudar a superar estos dos obstáculos. Personas que llevan el piloto automático tienen la mentalidad de que de cierta manera ya saben todo lo que necesitan saber para pasar el día. La forma más eficaz de captar su atención es mostrarles algo importante que no saben. Esto les sacude su cabeza y quitan el piloto automático y sienten el deseo de saber lo que no saben para saciar su sed de conocimiento. Los detectives son el ejemplo perfecto de esto. El uso de pistas tentadoras y pistas falsas mantienen al lector adivinando. ¿Quién lo hizo? La técnica de la curiosidad es tan exitoso en las revistas de chismes de celebridades y suelen utilizarla varias veces en la primera página y está demostrado que impulsa las ventas. Para satisfacer la curiosidad esas personas tienen que terminar de leer el resto del artículo. La curiosidad puede ser creado por algo inesperado. Exponer datos y cifras sorprendentes son excelentes para esto y por lo tanto son una fuerte manera de abrir y promocionar un negocio o una idea. Por ejemplo, si se dice en una junta de trabajo, ¿por qué el 40% de nuestros clientes representan sólo el 10% de las ventas totales? De inmediato se pega esto en la mente de la audiencia y hace que entre el deseo de saber más. Sexta, destilación. Ideas pegadizas deben ser creíbles. En general, las ideas sólo se diseminan en sí si son creíbles. De lo contrario, son despedidos de la mente de inmediato. Credibilidad puede ser adquirida en varios métodos. Una es detener expertos dando soporte a la historia. Un experto no necesariamente tiene que ser un médico con una bata blanca de laboratorio. Tomemos por ejemplo la campaña antitabaco que contó con una mujer de unos 30 años que había fumado desde los 10 años y enfrenta ahora su segundo trasplante de pulmón. Su aspecto era de una mujer frágil y anciana. Su apariencia en sí tenía más credibilidad que sus historias en sí. Las personas creen las historias dichas por personas de confianza. Para obtener confianza hacia las personas, se le añaden datos y cifras realistas para ilustrar un punto, pero solamente usa datos concretos y no abstractos, que es uno de los principales errores de atención. Una excelente campaña de cómo utilizar la información fue la campaña contra la guerra que dice que el arsenal nuclear del mundo tiene 5.000 veces el potencial de la bomba que destruyó Hiroshima. Esto le da al público un punto de referencia común, la imaginación de la destrucción de Hiroshima y los desafía a imaginar 5.000 veces esa fuerza. Como este es esencialmente incomprensible, subraya su idea fundamental, la proliferación nuclear ha ido demasiado lejos. Como el devastador evento pasa a nuestra imaginación, a la vez tendemos a pasar la información para que llegue el mensaje muy lejos. Pasando el mensaje de boca en boca, se obtiene credibilidad. El lema que hizo ganar al presidente Ronald Reagan se dirigió directamente a los votantes. Pregúntense, ¿esto es mejor ahora que hace cuatro años? La gente a menudo confía en su propio juicio más de lo que lo hacen los demás. Séptima destilación. Emociones de atracción inspiran a personas a actuar. Para conseguir que la gente pueda donar para ayudar a los niños hambrientos de África hay dos formas posibles. Hechos y cifras que demuestran poderosamente cuántos millones de niños presentes se mueren de hambre y cuántos mueren cada día. O mostrar una foto de un solo niño necesitado que podría ser salvado hoy por una donación. La primera forma es analítica y son estadísticas que dudamos si son creíbles o no. Esto hace a que no tomemos acción. Sin embargo, la segunda forma nos emite más emoción y eso nos resulta más creíble y nos inspira a tomar acción. Se debe a que las emociones son el principal motor de la conducta humana en lugar de la razón y las estadísticas. Entonces, si el objetivo es conseguir que la gente tome acción, el mensaje tiene que apelar directamente a las emociones. Una campaña antitabaco va a tener un mayor impacto si se muestran imágenes de las personas cuyas vidas y cuerpos han sido destruidos por los cigarrillos. Este tipo de imágenes mueve a la audiencia, mientras que los hechos y las cifras no tienen efecto. Enfócate a disparar emociones más que datos secos al presentar una idea. Octava destilación. Las ideas accionables son más efectivas cuando se involucra la audiencia. Las ideas accionables funcionan porque la gente está más interesada en otras personas que en los hechos, pero están más interesados en una persona en particular, en sí mismos. Antes de que hagan algo, la gente siempre se pregunta, ¿qué hay para mí? Así que accionar a la gente será más exitoso si se puede demostrar que hay algo en esa persona. Para entender esto, una empresa no debe limitarse a solo enumerar las características de su nuevo televisor. Tienen que demostrar los beneficios personales a los clientes. El cliente tiene que ser capaz de imaginarse viéndose a sí mismo, sentado en el sofá en la casa, disfrutando de los beneficios de estas nuevas funciones. Se aplicó mucho esfuerzo mental en una campaña de Texas con el objetivo de disuadir a los jóvenes de no tirar basura. Se creó la frase no te metas con Texas y fue actuado en anuncios por celebridades deportivos como los vaqueros de Dallas para que los jóvenes se identificaran con ellos. El ¿qué hay para mí? en este caso fue para los jóvenes de sentirse conectados con sus modelos de conducta a través de su comportamiento. La campaña les hizo pensar, reales tejanos como yo, no dejamos basura en la calle. Novena de estiración. Las ideas que se pegan mejor son las que se cuentan como historias. Las historias es un simulador de vuelo para el cerebro. Se nos permite estar dentro de la acción y anticipar cómo podríamos reaccionar en la misma situación. A menudo, en cuanto se trata de difundir una idea, la gente comete el error de deshacerse de la historia e ir detrás de eslóganes vacíos. Los eslóganes pueden ser útil en conseguir una idea que se pegue, pero no son muy útiles a inspirar a la gente a tomar acción. Aquí es donde las historias y ejemplos atraen a la acción. Por ejemplo, la cadena de comida rápida, Subway, se benefició enormemente de la verdadera historia de Jared Fogle, un hombre en serios problemas de sobrepeso que logró bajar de peso a un peso saludable con una dieta simple de dos comidas de Subway por día. Ningún eslógan en el mundo pudo impactar como una historia como esta. Casi todas las buenas historias tienen un patrón. El patrón es que las historias tienen un reto. Por ejemplo, en el que un David adquiere un Goliath, historias como estas inspiran a mucha gente a tomar medidas. Otro patrón común es la compasión, en el que un buen samaritano ayuda a un completo extraño. Este tipo de historia es particularmente bueno para inspirar el buen comportamiento. Las historias de creatividad, como la manzana que cae sobre la cabeza de Newton, inspiró su teoría de la gravedad. Anima a la gente a ver el mundo desde una nueva perspectiva o pensar fuera de la caja. Conclusiones El mensaje clave de este libro es que cada idea pueda ser presentada para que se pegue en la mente. Historias de éxito, campañas publicitarias y las ideas que se pegan generalmente comparten estas características. Los autores resumen el libro con el acrónimo en inglés SUCCESS. S. Simple. Encontrar el núcleo de cualquier idea. You. Unexpected. Obtener la atención con inesperadas sorpresas. Sí. Concrete. Asegurarse de que una idea puede ser comprendida y recordada por mucho tiempo. Sí. Credible. Ideas creíbles. E. Emotional. Las emociones ayudan a que la gente sienta la importancia de accionarse. S. Story. Capacitar a las personas a utilizar una idea a través de la narrativa. Hoy escuchaste lo mejor de los hermanos Hedt de su libro Hecho para que se pegue. Te invito a que te suscribas al canal porque recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Hasta luego. Te invito a que 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 te